El Día de Muertos El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los seres queridos que han fallecido, ya que se cree que durante una noche al año las almas pueden visitar el mundo de los vivos. Para guiar su camino a la tierra, las familias colocan ofrendas compuestas de velas que alumbran el viaje de estas almas, comida que disfrutaba el difunto, las tradicionales calaveritas de dulce y un camino de pétalos de flores en Pazúchil. El equipo de Yo Influyo se encuentra en el Zócalo de la Seat de México, donde se está exponiendo una gran ofrenda además de diversas calaveras. Veamos cómo celebran los mexicanos el Día de Muertos. Bueno, es una celebración plenamente mexicana que se celebra desde hace muchos años, desde la época prehispánica. Es conmemorar, es celebrar, es recordar, es una tradición, es cultura. Pues bueno, es una tradición que realmente es celebrada por el país de México, una identidad muy buena que se celebra en este país y que sin embargo toda la ciudad, todo el país lo celebra de diferente forma. Pues yo no lo celebro como tal, pues sin embargo, bueno, en algunas ocasiones a lo mejor tal vez me maquille y vaya a algún evento, pero no, hacer la ofrenda y todos estos ritos yo no los hago. Bueno, en mi caso ya se perdió la tradición, de hecho, y ahorita en este año la estamos como reviviendo, exacto. Yo lo hago de dos formas, una es poner ofrenda igual en su casa y la otra es ir al panteón a visitar, pues ahora sí que los que ya no están con nosotros. Pues poniendo ofrendas, yendo a los panteones a ponerle flores a nuestros antepasados, nuestros familiares que ya murieran y estando con ellos, pasando la noche con ellos. El día de ayer colocamos la ofrenda, pusimos fruta como, ¿me ayudas a decir qué fruta? Dile, ¿qué fruta pusimos? Naranja, acuérdate. Naranja, camotes, guayaba, caña, platillos típicos, calaveritas de chocolate, calaveritas de azúcar, flores, papel picado, etcétera, etcétera. Todo lo que le gustaba a las personas que se han muerto, es lo que se coloca en la ofrenda. Velas, flores, la comida que les gustaba, cigarros, nada más creo. No hay una fecha en específico, simplemente es una carencia que ha ido incluso evolucionando durante los años. No. No. Podemos hablar del Mictlán, que se supone que era el lugar de los muertos, y el dios que era Mictlantecutli, el dios de los muertos. Igual podemos hablar de los Xoloscuincles, que eran los perros, pues históricos, que eran los que llevaban a, pasaban el lago hacia el Mictlán, a los muertos, que los ayudaban a llegar al Mictlán. Los orígenes de esta celebración en México son anteriores a la colonización de los españoles, ya que hay registros de conmemoraciones a la muerte en las culturas como Mexica, Maya, Purepecha y Totonaca. Reportado para Yo Influyo, Carla Martel.